NANANA NANANANA NANANANA Maledetto spoilers, sonó en el mío computer Sento la paura de fronte al monitor Haz un culo con el dúo, cacho diez boiles Vuestra acera yo no sonó en línea, pero voy Pequeña, falta un spoiler, no os compare conmé Esto facendo un spoiler, solo bastardo conmé Cuando mi dedo es piacente, cuore va a ti, cuore Sento la paura di fronte al monitor Nuestro danación y spoiler es molto rumore Esta acera yo no sonó en línea, pero voy Pequeña, falta un spoiler, no os compare conmé Esto facendo un spoiler, solo bastardo conmé Que me falta un spoiler, no os compare conmé Esto facendo un spoiler, solo bastardo conmé Esto facendo un spoiler, solo bastardo conmé ¡No! 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 ¡No!